Manejo de teclado en CSS Teclado matricial 3x4 y 4x4 Un teclado matricial es un arreglo de botones y pulsadores que ingresan por medio de un puerto. La librería del compilador incluye kbd.c, que esta librería solo puede ser usada por el puerto B y por el puerto D. Para el desarrollo de este curso usaremos una librería modificada que nos permite usar cualquier puerto que desemos utilizar. Esta librería se llama kbd-lib.c Librerías del compilador Las instrucciones más básicas que utilizaremos son las siguientes kbd-alpiso-init, lo cual permite inicializar el sistema de teclado. kbd-getc devuelve el valor de la tecla pulsada en función de la tecla programada en la librería. Código ASCII Es muy importante este código porque en comunicación serial Bluetooth lo necesitaremos. De igual manera, en este tutorial de manejo de teclado necesitaremos lo que son los códigos ASCII o código ASCII también conocido, los códigos que son de los números. Aquí tenemos los códigos que son muy importantes para entender y relacionar lo que es el ejemplo que desarrollaremos en este tutorial. Aquí tenemos por ejemplo el código ASCII o código ASCII, el código 48 equivale al 0 y así hasta el código 57 equivale al 9. De igual manera, el numeral, el asterisco. También hay que aclarar que el A, B, C y D también son códigos para el teclado 4x4 que también incluye el código ASCII. Aquí vamos a hacer una aclaración. Lo que lee el teclado propiamente es un carácter, no es un número. Por tanto, si solamente utilizamos kbd-alpiso-getc, lo que se guarde en tecla carácter es el código de la tecla como tal, pero tipo carácter, tipo char. Entonces, significa que 0, 1 y 2, 3 son char y es muy diferente a tener un número entero, o sea, un número como tal. Si nosotros queremos convertirlo a un número entero, necesitamos restarle 48. La razón es muy sencilla. Por ejemplo, digamos que yo adquiero la tecla presionada C como char, o sea, 0 es la char, la tecla que acabo de presionar. A 48, el resto 48, ¿cuánto nos da? 0. Por ejemplo, presioné la tecla 1. Tener teclas tipo carácter o tipo char es muy diferente a tener caracteres o números o variables tipo int, que son enteras, las cuales son números. Entonces, al carácter tipo char, en este caso vendría a ser, yo presiono el 0, eso es lo que yo visualizo, pero lo que se almacena en sí es 0, siempre y cuando tecla carácter es char. Pero cuando yo la convierta en tecla ASCII, ese código ya va a ser entero. Por tanto, él no va a tomar el 0, sino el número. 48 menos 48 nos daría 0. Por ejemplo, presioné la tecla 1. Entonces, yo presiono el 1, lo que se almacena en tecla carácter es 1. Pero cuando yo hago la conversión, entonces ya no es 1, sino 49. Entonces, sería 49 menos 48 nos da 1. Que en realidad viene a ser la conversión de caracteres, código ASCII como tal, o sea, carácter del 1 a enteros del 1. ¿Para qué se utilizan estos casos? Por ejemplo, nosotros ingresamos una tecla, digamos la tecla 1, y yo quiero ingresar una clave 1, 2, 3. Como son caracteres, o sea, son tipo char, no podemos sumarlas, porque no se pueden sumar los caracteres como tal. Es mejor convertirlo a código de número. Entonces, lo convertimos a un número decimal entero, y por ende, entonces ahí sí podemos almacenarla ya sea en un vector, y luego hacer la multiplicación por 100, por 10 y por 1, y así podemos sumar los números. Y en total, el número que yo leería sería, por ejemplo, 123, más no 1, 2, 3. En ejemplos posteriores miraremos su verdadera utilidad cuando necesitemos ingresar, por ejemplo, alguna clave, o un ejemplo de una cerradura electrónica. Miremos el ejemplo. En esta ocasión he utilizado un microcontrolador de gama media, 16-8, 16-F877A, con el fin de variar los microcontroladores que estemos usando. Insisto, simplemente lo único que debemos cambiar son los fuses. Como se pueden dar cuenta aquí, el único fuse que estoy utilizando es XT, como cristal, algo básico. Pero usted puede utilizar los demás fuses que normalmente se utilizan en este tipo de microcontroladores. Para saber qué tipo de fuses se utilizan, damos clic sobre el pic, le damos, luego bajamos y buscamos lo que son los fuses. Aquí en la primera instancia está, estos son los fuses que podemos utilizar. Entonces, obviamente nos está diciendo que podemos utilizar LP para máxima velocidad, HS para máxima velocidad o RC, oscilador interno. En este caso utilicemos XT si queremos, WASHDOC o NO WASHDOC, NO PUT, NO BROMNOTE, NO BLP, o podemos utilizar los que están más acá abajo, que son otro tipo de fuses que normalmente se utilizan en este tipo de microcontroladores. Por el momento solamente dejaremos lo que es el cristal. Dejamos un reloj de 4 MHz, también podemos simbolizarlo como M, indicando Mega. Utilizamos la librería LSD, por tanto estamos definiendo unos pines. Utilizamos el teclado 3x4, en este caso he comentado los pines que estoy utilizando. Columna 0 es igual a pin B0, columna 1, pin B1, columna 2 es igual a B2. Por tanto, estoy utilizando una librería, como ya lo comenté, que permite utilizar el puerto que yo quiera. En su defecto, ella por lo común utiliza los pines que yo estoy definiendo, así como la LSD. Por ejemplo, aquí tenemos la librería KBD, y aquí nos dice, estas son algunas recomendaciones en el caso de utilizar el puerto B. Aquí estoy utilizando el puerto B, en el caso que yo no quiera utilizarlo, simplemente lo comentamos, y en este caso, aquí podemos utilizar otros pines que nosotros queramos. O simplemente deshabilito estas funciones que están aquí, y aquí puedo colocar el puerto que yo desee. En su defecto, puedo utilizar el puerto A, B, C, D o E, dependiendo del microcontrolador que yo tenga. De igual manera, con Flex LSD. Todas estas librerías siempre estarán anexas a nuestro curso, para que las tengamos presentes a la hora de utilizar nuestro compilador. Luego, declaramos una variable tipo char, llamada tecla, y una variable tipo entera. Aquí era lo que yo les decía. Una cosa es lo que yo leo, que se almacenará en tecla. Eso será char. Y por tanto, al ser char, no es un número, sino una variable, pero que obviamente, dentro del código ASCII, sí pertenece a un número. Pero ese número, por ejemplo, como lo miramos, el 1 pertenece a 49, más no es el 1 como tal. Entonces, para poderlo volverlo a convertir al número que nosotros necesitamos, que es 1, pues le restamos 48 y obviamente nos da. Así, de forma sucesiva, hasta el número 9. El 0, asterisco y numeral. No se pueden realizar, o en el caso que queramos convertirlo, también se podría hacer esa conversión. Pero esto se aplica más que todo para los números de 0 a 9. Y la variable tipo entera, que se llama tecla final. Entramos al void main, inicializamos lo que es la LCD, teclado, hacemos un delay de 50 milisegundos, habilitamos las resistencias de pull-up, que son en este caso para el teclado, son bien importantes que se activen. Estas están por el puerto B. Voy a indicarle la simulación. Aquí podemos ver, el teclado está por el puerto B. Siempre se recomienda un teclado por el puerto B, ya que esas tienen resistencias internas. Y esto nos permite que la resistencia interna, o resistencia de pull-up, vaya conectada a positivo de forma interna. Y eso nos permite rotar un 1. O sea, el teclado, como tal funciona, es rotando un 1 entre las cuatro líneas. Cuando yo presiono, él se genera un código binario de 8 dígitos, o de 7 en su defecto, y automáticamente, él compara dentro del código, y hace automáticamente la debida comparación. Dentro de KBDLib, hay una parte donde podemos nosotros modificar la librería. Aquí dice claramente, char constante 4x4. Si necesitamos 4x3, le cambiamos aquí, o sencillamente no utilizamos esta columna. No hay ningún problema en no utilizarla. Esta ya está adaptada 4x4. Normalmente, la librería que el CSS trae es de 3x3, no es de 4x4. Lo único que se hace es aumentarle a ABCD, y automáticamente ya queda la librería 4x4. Esta ya está completamente modificada, lista para trabajar. Si necesitamos un teclado más grande, pues obviamente se lo aumenta y podemos tener más teclas. Igualmente, toca aumentar algunas variables para que el funcionamiento sea correcto. Luego, visualizamos un mensaje, lcdputc, ingrese teclado. Esperamos un momento. Aquí dice getc. Lo que es, leemos la tecla que se presionó y se guarda en tecla. Y tecla como es char, entonces almacena la variable tipo char. En este caso es 1. Luego, dice a tecla, le restamos 48. Entonces, automáticamente la operación que se genere aquí, se va a almacenar en tecla final. Y como tecla final está entera, o sea que el número será entero. Entonces, en este caso, tecla ya no se toma como 1, sino como 49. Por tanto, 49 menos 48 nos da 1, que es igual al número que nosotros habíamos presionado, pero en esta vez ya es número entero. Luego, se almacena en tecla final. Esto es en el caso de querer realizar alguna operación interna. Luego, hacemos una diferenciación. Miramos la condición. Si tecla es diferente de 0, que verifique internamente estas dos condiciones. Y tecla es igual, igual, asterisco, en este caso, voy a hacer que se borre la LCD, pase un segundo, me indica un mensaje y se borra la pantalla. Luego, si no, va a estar imprimiendo la tecla que yo acabo de presionar en código carácter. O, si no, en código ASCII. Aquí dice U. Entonces, va a imprimir lo que son las, la parte entera de, como ya lo hemos visto en la parte de LCD. Entonces, U nos permite imprimir un valor entero, de 0 a 255, porque obviamente aquí dice INT. ¿Qué está imprimiendo? Tecla final. Entonces, aquí podemos también imprimir tecla. En este caso, aquí es código carácter, aquí es 1 en carácter, código ASCII. Y aquí se imprime 49. Luego, imprimimos U también, pero tecla final. Entonces, nos va a imprimir ya el resultado de 49 menos 48, nos va a imprimir 1. Así, de forma sucesiva, lo podemos hacer con los demás números. Entonces, miremos un ejemplo sencillo. Entonces, esto es bien importante de tener en cuenta que siempre debe ir esta condición. Porque si no colocamos esta condición, él siempre se va a quedar leyendo tecla, 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 como si nunca hubiera presionado algo. Entonces, la LCD se va a llenar de caracteres todos raros, o simplemente se va a quedar indicando tecla, tecla, tecla en la LCD. Entonces, siempre es bueno que esté esta condición. Que si tecla es diferente de 0, entonces que haga esto. Porque si no lo colocamos, insisto, él automáticamente va a estar indicándome en la LCD una tecla presionada. Bueno, luego lo compilamos. Está completamente compilado. Vamos, vamos a nuestro microcontrolador, manejo de teclado, vamos OK, presionamos Play, dice ingrese teclado. Les he dejado para que ustedes observen dos tipos de teclado. Uno, que es el teclado 4x4, pero no corresponde al teclado convencional que nosotros utilizaríamos en la vida real. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asterisco, 0, como lo que tiene la parte de arriba. Pero igual lo coloqué para que usted se dé en cuenta cómo se trabaja. En el caso de quererlo trabajar, estas serían las files y las columnas. Se deben ubicar la última columna en el pin 36 y así completaríamos todos los pines de columnas y estos son filas. Recordemos, columnas y filas. Listo, en este caso voy a presionar 1. Entonces, si yo presiono 1, tiene que aparecerme primero la tecla presionada, 1, código ASCII. 49, a 49 resto de 48 nos da 1. Ahora presionamos, por ejemplo, el 0. Tecla presionada, 0. 48, 48 menos 48, vuelve a dar 0. Voy a presionar el 2, tecla presionada, es el 2. Valor en ASCII 50, 50 menos 48, 2. Y aquí nos da el resultado. Si nosotros no necesitamos en ningún momento lo que es el teclado, o sea, la combinación de código ASCII, como lo hemos convertido aquí, o sea, la parte decimal como tal, digamos así, no el código ASCII, sino la parte decimal y solamente necesitamos el código ASCII, entonces no es necesario hacer esta conversión. Pero por lo común, todos los comandos que nosotros necesitemos dentro de un código, jamás vamos a trabajar, a excepción de estos casos, por ejemplo, yo presiono asterisco, se va a borrar la pantalla, o presiono A, B o C, voy a hacer alguna actividad, que sea un Enter o alguna cosa similar. Pero aquí yo no podría, por ejemplo, si hay un IF, si yo presioné la tecla 1, que automáticamente se prende algo, por ejemplo. Entonces aquí vamos a colocar otro IF, entonces vamos a colocar, aquí borramos este, esto dejémoslo intacto tal cual está aquí. Entonces aquí le vamos a aumentar una llave, por seguridad. Si está bien, si está bien, si está bien, si está bien, ok. Entonces fuera de este, vamos a generar otro IF. Copiemos todo completo. Y voy a colocar, por ejemplo, que cuando presione la tecla 5, no en código, si la coloco así, entre comillas, indica código ASCII, ¿sí? O sea, carácter, como tal. Pero si la coloco, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a colocar aquí, aquí, output, low. Y aquí vamos a colocar pin. Veamos qué puerto está libre de nuestro microcontrolador. El puerto C6 y C7, por ejemplo. Entonces, pin C6 estará apagado. Entonces aquí hago una aclaración. Esto es código o carácter, tipo carácter. Puedo hacer la comparación, es muy sencillo. Ahora voy a colocar el mismo código, pero esta vez será high. Será el mismo pin, pero esta vez ya no será como carácter, sino como número. Pero número no es tecla, sino tecla final. Entonces copiamos esta variable, la copiamos aquí. Entonces aquí hacemos una gran diferencia. Si yo presiono, por ejemplo, no que presione 5, sino 6. Si yo presiono el código 5, se va a apagar el LED. Si yo presiono el 6, se va a prender el LED. Esto sería lo que él simplemente haría en nuestro pequeño código. Compilamos. Verificamos la escritura. Te falta la T. Compilamos nuevamente. Listo. Y aquí en el montaje, en el pin C6, vamos a colocar una resistencia con un LED. Listo. Entonces recordemos que con 6 prendo, con 5 apajo. Entonces damos play, ingresar teclado, presiono la tecla 1, esperamos un momento que se visualice todos los parámetros. Perfecto. Voy a presionar la tecla 6, presiono la tecla 5, presiono la tecla 5, ahí automáticamente hizo la comparación y se prendió. Presiono la tecla 5, hace todo el sistema de comparación y se apaga. ¿Por qué se demora en apagarse? Porque el primero hace lo que es la condición del else. Entonces el primero imprime todas las variables, pasan los 2 segundos, luego sigue en la etapa de comparación. Como podemos ver aquí, aquí hemos comparado una que es carácter y la otra que es un número entero. Entonces es el número 6 y aquí es el número 5. Pero aquí tipo carácter, aquí tipo número. Número entero. Por eso la variable es int y por eso acá la variable es tipo char. Porque estamos utilizando tecla y acá tecla final. En este caso, en este ejemplo, fue muy sencillo. Podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Eso sería para prender, apagar LED, motores, lo que nosotros necesitemos. Pero si ya queremos hacer una suma, una comparación, por ejemplo, de una cerradura electrónica que compare dos teclas, tres teclas almacenadas, no lo podemos hacer con tipo char. Necesariamente tiene que ser con tipo int. De lo contrario, no se puede hacer esta conversión o esta comparación. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Cualquier duda e inquietud, no duden en consultarla. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao. Chao.